hoy chicos a nadie se le podía acabar el chiringuito cuando activision venda todo a microsoft después de que quitarse la denuncia de eeuu ya sé que eeuu ha denunciado a microsoft por monopolio por la compra de activision y eso se está revisando aún más a la fuerza y todo eso pero cuándo se le puede acabar el chiringuito a esta mujer de el tema de utilizar cheto y utilizar de hacer cosas ilegales en twitch porque lo que hace es ilegal en la barbaridad es que dice y hace en el juego también yo dije que aquí quedan quitaron el baneo durante 14 días y la banearon por dosear el que no sepa que dosear es decir a alguien su dirección su nombre a través de paypal por ejemplo así a mí me dan algo y como yo soy su nombre se lo digo en alto pues por ejemplo tu nombre está y tus apellidos están y vives en donde tu código postal está en tener como tener tus datos bancarios pues saben pero sean y te dicen qué tal ella se puede meter problemas legales activision va de mano de tweets por ejemplo si hacéis ya algo en tweets rápidamente la quiten el baneo porque activision dice hace una llamadita y dice oye que habéis baneado a a quitarle el baneo y se la quitaron en seis horas pero cuando se lo puede acabar el chiquito ya lo he dicho antes que cuando microsoft realice la compra en microsoft no se va a hablar con tonterías de decir oye que estás utilizando tal cosa en el baneado de igual quien seas de igual que si eres pero sánchez un pobre iglesias en el que has utilizado trampas en el juego y tal es así utiliza trampas otra cosa que digamos vale en un torneo se ha clasificado con una jugada a utilizar la iq en vez de los setos pues dijéramos vale pero ya usando trampas en el juego no se la van en la manearon una vez en guardón y se creó otra cuenta y eso activision lo sabes como si a mí me banean de una cuenta de playstation porque soy conocido es un ejemplo y ya me creo otra porque me sale a mí de los cojones tal y la cosa es que ella se ha sabido rodear de gente que dice bueno y me baneas o si no te denuncio por machismo y ella utiliza esa carta de decir vale utilizo chetos en voz warhard de todo utilizó cheto utilizo cheto y digo no es que me ha mareado porque soy mujer es que utiliza cheto es que lo mismo lo de tweets es porque ha tenido mano activista de decir oye que me habéis baneado a alguien que ella ha doceado a alguien si te tienes que comer los 14 días o sea gilipollas no lo repitió una vez el nombre ni donde vivía lo repitió como dos o tres veces dijo ahora con este dólar me voy a comer una puta hamburguesa pero activision lo que quiere realizar la compra y ve que si esta mujer es baneada va a decir que la hará cosa sexualmente o que son machistas que no dejan tal usando ya cheto utiliza el simple hecho de que yo creo que activision activision para mi parecer que si si dice la verdad activision dice la verdad es decir oye que esta mujer utiliza cheto yo la voy a banear voy a decir aquí somos limpios realmente yo creo que deberían hacer o sea hay gente que juega limpiamente al juego y la manera por ser bueno o le han hecho muchos autobands que te amplían el pin al 130 para que juegas con el culo te juntas con los chetos entonces yo considero que lo más recomendable para activision es que esta mujer se la bane y que se le quite la tontería encima pero repito ella va de manos de activision luego cuando microsoft compre activision la cara de gilipollas es que se lo va a quedar será brutal es que a mí me da igual que y tenga tres suscripciones a ninguno le quita el hambre es que esta mujer roba cuentas y luego se da autosuscripciones porque vosotros pensar que tuits y no mira que se suscribe mira literalmente la cantidad si bien que se suscribe una persona pues te dan equis dinero si te dan cinco te dan equis dinero si suscriben mil pues te dan mil euros es un ejemplo mil o dos mil pero la cosa es la que en tuits no mira de donde procede esa cuenta si es hackeada o no hackeada es que hackea cuentas se da autosuscripciones se auto bits se mete bots y esta mujer en dos meses sale a conocer de la nada por ejemplo yo te he tenido 15 suscripciones en tuits pero porque me conocen en tiktok y creciendo de 5.000 a 10.000 por favor es total progresivamente no que dijéramos vale un mes tiene 5 un mes tienes 10 un mes tienes 30 pero ella de un día tener 20 a un día tener 50 que a mí me jode que dicen juego limpio juego tal y luego dejen esta persona estar en su juego como que cojones tío cuando entre ellos guardan 2 dice vamos a tener un juego limpio y esta mujer si juana el juego y utilizando cheto se la banea al segundo ella llama y se la desbanea insulta por el chat de bot me quitas el chat de bot bueno pues llamó a activision y amenazándoles diciendo que se os acaba el chollo con la compra de microsoft pero eso pero microsoft yo creo que pueden meter más manos duras con esta señora pero bueno así que chicos nos vemos adiós adiós